Fotosíntesis, fotografía y vídeo low cost, para bodas y eventos, patrocina este espacio. Estamos viendo un nido de estornino negro, Sturnus unicolor. No os podéis ni imaginar dónde están hechas estas imágenes. Yo os lo voy a decir. Están hechas en la ciudad, en Villaverde Alto. Bienvenidos a Naturalmente con Raúl. Bueno, lo primero es presentarme. Soy Raúl Martínez. Yo soy Raúl. Me dedico al medio ambiente, a la biología, al estudio, a la investigación, a la educación ambiental y a la conservación de la naturaleza allá donde esté. En este caso en Villaverde, que es donde vivo, mi barrio y al que quiero. Desde aquí va a ser el centro de operaciones de donde vamos a irradiarnos y vamos a andar un poco por la naturaleza de los barrios de Villaverde. Os va a sorprender lo que vamos a ver y lo que vamos a descubrir. Villaverde no solamente son personas y edificios. Son árboles, son aves, son insectos. Son muchísimas cosas que conforman la vida silvestre de nuestro distrito. En este primer programa de Naturalmente con Raúl vamos a hablar de cómo ir descubriendo poco a poco la vida que tenemos alrededor. En este caso, los nidos de aves, cómo estudiarlos, cómo acercarnos, cómo mantener el cuidado para que ellos sigan su evolución y al mismo tiempo disfrutar de su presencia. Bueno, aquí desde Somosur Televisión vamos a intentar enseñaros el trabajo de una persona dedicada a la monitorización e inventariaje de las especies faunísticas que existen en un lugar. No creas que es una labor de un día. Es una labor continuada y además de consultas con mucha más gente. Tenemos aquí detrás árboles que en principio podrían estar hasta señalados, hasta señalados para podar o talar. Y diría el encargado, aquí no hay nidos, aquí no hay nada, aquí esto lo podemos talar porque esto es un árbol perjudicial. Pues mucho más lejos de la realidad. Y ahora os voy a enseñar cómo se estudia para saber si hay nidos o no. Mirad el árbol que tenemos. ¿Qué cosas son necesarias? Pues lo primero unos climáticos. Después si quieres una cámara de fotos, que es relativamente buena, para constatar el documento. Pero después para tomar apuntes y para cerciorarse de, por ejemplo, nidos en agujeros, pues se necesitan muchas cosas. Se necesita, por ejemplo, un simple espejito para no molestar ni meter la cara dentro del nido. Con esto, con esto simplemente podemos saber lo que hay, sin necesidad de acercarnos. ¿No? Con esto, que es un espejito un copio, podemos saber perfectamente a qué altura dentro del agujero puede estar. Cuando lo acoplas al tronco. Pero lo más importante, por ejemplo, con esto lo geolocalizas. Con esto lo geolocalizas y lo localizas. Y después, ¿no? Si tienes una libreta, la tienes que apuntar absolutamente todos los datos. Si no, yo lo suelo apuntar ya, las tecnologías es lo que manda. En el teléfono móvil ya apunto todos los datos y los tengo geolocalizados. Y de ahí se manda a la central de Danza. O sea, no es una labor así sencilla. Como veréis, hay que estar un poco preparado para ello. Este es el árbol protagonista ahora mismo de nuestra observación. Como veis, es un agujero. Ya nos está dando datos de que, ¿no? Que además es un agujero en el que están creando unos pollos que ya están casi emplumados. ¿Por qué digo eso? Pues porque ya encuentro restos de excremento en la base del agujero. Y después me voy hacia abajo y mirad la cantidad de excrementos que hay. ¿Qué significa eso? Que los pollos ya son grandes porque son ellos los que dejan esos excrementos. Sacan la cloaca y los tiran hacia afuera. Cuando son los pollos pequeños es las propias madres y padres los que cogen la bolsa de excrementos y se la llevan lejos para que el nido no sea detectado. Cuando ya son grandes son los propios pollos los que lo tiran porque ya no les importa tanto que ser vistos y observados. Aquí están. A esta altura es donde están ellos. Aquí no me sonaba, aquí tampoco me sonaba y aquí me están sonando y oigo sus respiraciones. Así es como observo cuántos puede haber. Me lo van a decir porque abren la boca. La boca es lo único visible dentro de un agujero, la boca de ellos. Por eso tienen unas comisuras amarillas para ser vistos en el interior. Apuntados los datos, de todas maneras, para cerciorarse o incluso para disfrutar nos tenemos que alejar del nido y dejarle su vida tranquila porque les molestamos en un momento dado. Por eso es esto, te pones a una distancia prudencial y los puedes fotografiar, pero siempre a una distancia prudencial para que sigan ellos. Y las imágenes que sacaremos serán de la vida normal que realizan en este ciclo de su vida los pollos y los adultos. Que es venir a cebar y los pollos comer, que es lo suyo ahora mismo, engordarse, crecer y salir volando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!